Lupillo Rivera, el reconocido cantante de música regional mexicana, sorprendió a todos al referirse a Belinda como su ex durante una reciente conferencia de prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México. Aunque la cantante española nunca ha confirmado su relación con Lupillo, este no ha tenido problema en expresar el cariño que le tiene públicamente. Esta vez, el intérprete elogió a Belinda por su comportamiento profesional durante un reciente concierto en Guanajuato, donde un fan se subió al escenario e intentó abrazarla. Lupillo felicitó a la artista por la forma en que manejó la situación y le deseó lo mejor como a todas sus exparejas. Por otro lado, Lupillo también envió sus mejores deseos a su ex esposa Mayeli Alonso, quien se encuentra envuelta en una controversia por supuestamente mantener un romance con el boxeador Ander Ruiz, a pesar de que éste seguía viviendo con la madre de sus hijos. Aunque el cantante se mostró positivo y deseó lo mejor a Alonso, prefirió no entrar en detalles sobre la situación y destacó la importancia de cuidar ese tipo de asuntos. Esta declaración de Lupillo Rivera sobre Belinda como su ex ha generado gran revuelo en las redes sociales, ya que es la primera vez que el cantante se refiere a ella de esta manera. Aunque la relación entre ambos ya había sido confirmada anteriormente, Belinda nunca ha hablado públicamente sobre su romance con el cantante de música regional mexicana, lo que ha generado aún más curiosidad entre sus fans.